Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de Podmobile En esta ocasión les traigo la Bison de oro Que actualmente es uno de los mejores subfíciles del juego Se está usando muchísimo en Ranked Y para mi, esta es la mejor clase para la Bison Así va muy bien Y para conseguir el oro, solo deben desbloquear todos estos camuflajes de ataque Y ahora les dejaré una partida en Ranked en un IC-29 kills con esta arma ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Es un primer... ¡Ajunté! ¡Arcados! ¡Eyá! ¡Eyá! ¡Tengo que ser! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Epping down. Losing Bravo. This is Lerchow. Captured Alpha. We've taken the lead. ¡Aquí está en Alpha! ¡Aquí está en Alpha! ¡Captionado! ¡Otiense! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.